Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy estamos muy entusiasmados de presentarles un caso muy interesante e intrigante, el caso del asesinato de Charlotte Hill y su caballo ensangrentado. Este caso ha dejado perplejos a muchos detectives y expertos en la materia, debido a los detalles macabros y misteriosos que lo rodean. ¿Quién es el asesino? ¿Por qué mató a Charlotte Hill y a su caballo? ¿Hay alguna conexión entre este horrendo crimen y otros antecedentes en la zona? En este video, exploraremos los testimonios de testigos, los informes de la policía, y todos los detalles que rodean este caso. Descubriremos las posibles motivaciones y sospechosos, y examinaremos los giros inesperados que lo hacen aún más intrigante. Así que si eres aficionado a los misterios, y quieres descubrir los detalles de este caso, no puedes perderte este video. Y si te gusta nuestro contenido, por favor, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle un like y dejar tus comentarios. ¡Empecemos! ¿Has oído hablar del caso del asesinato de Charlotte Hill y su caballo ensangrentado? Si no es así, prepárate para una historia que te dejará sin aliento. Este caso no solo ha desconcertado a los investigadores durante años, sino que también ha dejado a la comunidad local en un estado de shock y horror. Todo comenzó cuando Charlotte Hill, una joven jinete apasionada por los caballos, fue encontrada muerta en su establo. Lo que más llamó la atención fue el hecho de que su caballo estaba cubierto de sangre. ¿Qué había pasado allí? Los detectives llegaron rápidamente a la escena del crimen para recoger pruebas e interrogar a testigos. A medida que avanzaba la investigación, se descubrieron más detalles escalofriantes sobre lo ocurrido esa noche. Se encontraron huellas dactilares en el establo, y se tomaron muestras de ADN tanto del cuerpo como del animal. Sin embargo, ninguna pista parecía conducir a un sospechoso claro. Los rumores comenzaron a circular sobre quién podría haber cometido este, horrible acto. Algunos señalaron al exnovio celoso de Charlotte mientras otros sugirieron que podría haber sido alguien con una venganza personal contra ella, o incluso alguien vinculado al mundo ecuestre. La policía continuó investigando durante meses, e incluso años después del asesinato sin encontrar respuestas definitivas. A pesar de las diversas teorías presentadas por expertos forenses y detectives privados contratados por familiares desesperados por encontrar justicia para Charlotte Hill y su noble corcel ensangrentado, el caso sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia criminal. Este caso es un recordatorio espeluznante de que el mal puede acechar en cualquier lugar y en cualquier momento. También nos recuerda que, a pesar de todo nuestro conocimiento y tecnología, todavía hay crímenes que se escapan a nuestra comprensión. ¿Quién sabe si alguna vez conoceremos la verdad detrás del asesinato de Charlotte Hill y su caballo ensangrentado?